Hola, mi nombre es Evelyn y estudio la carrera de kinesiología y mi sueño sería poder ejercer, llegar a recibirme y ejercer para ayudar a los que más necesitan. Yo padecí cáncer y sé lo que es no poder recurrir a la mejor rehabilitación por no poder costear y me toca. Y mi objetivo es poder ayudar a los que no pueden acceder a eso. Y de por sí, gracias a la salud pública, yo puedo estar hoy en día acá, gracias al Garrahan. Y espero que gracias a la educación pública pueda el día de mañana ser una buena profesional.